Gente, en este vídeo vamos a ver cómo peligra para el Barça la Champions. Vamos a hablar de Leo Messi en concreto con dos noticias y vamos a ver cómo ha anunciado un histórico del Barça su vuelta al club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con cuatro noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más de acción chicos! Antes de descubrir cuál es el histórico del Barça que ha anunciado su vuelta al Barcelona de Leo Messi, con dos noticias. ¡Vamos con la primera! Y es que Messi fue el gran protagonista de la victoria del Barcelona ante el Getafe este jueves por la noche. El argentino marcó dos goles en la primera parte y repartió una asistencia en la segunda para certificar el triunfo de su equipo. Con este doblete, el 10 suma ya 25 tantos en lo que va de liga y sigue escalando puestos en la pelea por la bota de oro de esta temporada. Tras estas dos dianas, el capitán del Barça empata Cristiano Ronaldo y se coloca segunda en la clasificación de los máximos goleadores de Europa. Tanto el de Madeira como el de Rosario llevan 25 tantos ahora mismo y son los dos grandes perseguidores de Robert Lewandowski, que es con 35 goles el gran favorito para ganar este prestigioso premio goleador. Esta campaña, el delantero del Bayern de Múnich está realizando un curso espectacular, aún mejor que el que hizo el año pasado. Los 35 chicharros que lleva los ha marcado en sólo 25 partidos, por lo que tiene un promedio de escándalo que supera por mucho al de sus rivales. Además, hay que destacar que lleva unas semanas lesionado y no ha podido jugar los últimos cuatro partidos de Bundesliga, por lo que podría llevar varias dianas más. Si Messi y Cristiano tienen casi imposible alcanzar al punta del Bayern, André Silva, que es cuarto en este ranking, lo tiene aún más complicado. El 9 de Leintracht de Frankfurt está haciendo la mejor temporada de su carrera y lleva 24 goles en 28 partidos. Sólo un gol por detrás de él está otro punta de la Bundesliga, en este caso Erling Haaland. El noruego se ha perdido varios duelos por lesión, pero aún y así suma 23 en 25. Kylian Mbappé está empatado con el vikingo en la quinta posición con los mismos goles, aunque va por detrás por haber jugado más duelos que él. El atacante del Genk, Ouachou, lleva 29 pero tiene menos puntos y por lo tanto va por detrás por el valor que suman sus tantos por jugar en la Liga Belga. Tras ellos hay un triple empate entre tres de los mejores delanteros del mundo esta campaña y la pasada. Karim Benzema, Romelu Lukaku y Harry Kane llevan todos 21 goles. El francés por cierto marcó dos ante el Cádiz el miércoles para seguir escalando puestos. Por otro lado el inglés está siendo el faro del Tottenham esta temporada y además de su máximo goleador es su máximo asistente. El belga por su parte es el killer de un Inter de Milán que va camino de ganar el Scudetto. Es que aquí podéis ver la clasificación de la bota de oro remontada espectacular de un Leo Messi que viene desde abajo y ya solo tiene por delante a Robert Lewandowski. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Spien sobre el futuro del argentino. Pese a que la situación económica de la entidad y el terremoto de la Superliga Europea siguen siendo tendencia en el Barça, el futuro de Leo Messi no ha pasado a un segundo plano en el conjunto culé. El astro argentino termina su vínculo en unos meses y habría pedido a su padre que deje la futura negociación para cuando acabe el curso ya que el 10 no quiere distracciones en la pelea por el título de liga. Ello no significa que Laporta y su directiva no trabajen a destajo para tratar de convencer al de Rosario de seguir en la ciudad con Dal y parece que ya habría una oferta para atar a Leo y que continúe su carrera deportiva en el Camp Nou. Tal y como indica Spien, el Barcelona con el presidente a la cabeza habría presentado al crack argentino una propuesta de renovación por tres temporadas al futbolista de 33 años. La información del citado medio indica que dos temporadas serían fijas y que la tercera campaña sería opcional. Eso sí, aunque no se conocen cifras, dicha propuesta incluiría una fuerte rebaja salarial pues el conjunto culé no puede mantener por su situación económica las actuales condiciones de Messi. De igual manera, de cara a continuar, Leo Messi podría aceptar una propuesta a la baja si la misma facilita que el Barça pueda potenciar su actual proyecto con jugadores de máximo nivel con los nombres de Neymar y Erling Haaland como los más repetidos en el entorno del Camp Nou. De aceptar, el argentino podría quedar vinculado a la entidad azulgrana hasta el final de la temporada 23-24. Es decir, el 10 concluiría su contrato con el Barça cuando cuente con 37 años. Por tanto, esto es lo que hablan y lo que dicen desde Spien. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, antes de entrar en las amenazas que han vertido desde la UEFA al Barcelona, hablar de Rafa Márquez. Y es que el nombre del mexicano es uno de los más repetidos desde hace días en el Barça y es que el que fuera central azulgrana está muy cerca de regresar al conjunto del Camp Nou. Ya se ha hablado del interés del equipo de la ciudad condal en que el mexicano tenga un cargo en la masía para formar a los jugadores de la cantera. Y ahora el propio interesado ha confirmado los rumores. Dijo lo siguiente, existe una buena relación con Joan Laporta. El motivo por el que lo apoyé en su candidatura fue por esa buena amistad. Ellos creyeron en mí, en ese resurgimiento del barcelonismo y hay muy buena relación. Eso es lo que comenzó diciendo en TUDN. Y agregó lo siguiente, después de que él gana las elecciones del Barça. Se da esta invitación para regresar a la cantera. Estoy en México solo para arreglar algunos asuntos personales para volver a España. Aún no tengo la licencia UEFA Pro. Me falta un año y la invitación que me están haciendo puede ayudar a mi proceso y a que se me abran las puertas en uno de los mejores equipos, pero sobre todo en una de las mejores canteras. Aseguró Márquez. Por último, el exfutbolista de México puso fecha a su regreso al conjunto culé. Finalizando diciendo lo siguiente, si todo va como hasta ahora en julio o agosto, estaré ahí para ya ser parte del FC Barcelona. Por tanto chicos, gran anuncio de un Rafa Márquez que pasó varias grandes temporadas en Can Barça. Vamos a hablar ahora chicos de las amenazas del presidente de la UEFA al Barcelona. La Superliga Europea ha ocasionado una revolución en el fútbol europeo a pesar de su fracaso y en la UEFA es donde más preocupados están. Aunque la competición no se llevaría a cabo, tras la renuncia de la mayoría de los clubes fundadores, Alexander Zeferin, presidente del organismo, no descansará hasta que las partes involucradas sean sancionadas. Aunque este viernes el comité ejecutivo confirmó que ni Real Madrid, ni Chelsea, ni Manchester City iban a ser expulsados de la Champions League para esta temporada, las sanciones podrían llegar en el próximo curso, sobre todo para los equipos que siguen en el barco de la Superliga. Zeferin trabaja con la parte legal para determinar el castigo a los equipos y espera poder tenerlo pronto. Sin embargo, ha dejado una amenaza en el aire al Real Madrid y al Barcelona. Los dos clubes que están oficialmente peleando por sacar a flote el torneo. El mandatario apuntó que aún estamos esperando una evolución legal de lo que ha sucedido y más adelante la ofreceremos, pero todos se enfrentan a las consecuencias que traerán sus decisiones y lo saben, afirmó en una entrevista a la agencia de noticias AP. En la misma línea mandó un dardo a los equipos y sus dirigentes. Si siguen diciendo que son una Superliga, entonces no jugarán la Champions, por supuesto, y si están preparados para hacerlo, pueden jugar en su propia competición. El presidente de la UEFA ha explicado también que considera que los clubes fundadores traicionaron al organismo que representa y dijo lo siguiente, el sábado fue el peor día porque me di cuenta de que era una pura traición que algunas personas nos mintieron durante años, refiriéndose probablemente a Andrea Agnelli, a quien ya le ha mandado varios dardos en esta semana. Ceferín entiende que los clubes que han dado un paso atrás y admitieron su error vivirán una situación diferente a la que tendrán los que continúan en el proyecto de la Superliga. Le dijo a AP lo siguiente, para mí es una situación muy diferente entre los clubes que admitieron su error y dijeron, dejamos el proyecto, los demás saben que yo pienso que este proyecto está muerto, pero probablemente no quieran creerlo. A su vez reveló que han decidido reunirse con las federaciones y ligas nacionales para hablar sobre el tema durante la próxima semana. Ceferín al respecto apuntó, veremos qué pueden hacer las ligas, qué pueden hacer las federaciones y qué puede hacer la UEFA. Por tanto chicos, esto es lo que dice Ceferín, que no cesan el empeño de amenazar tanto a Barcelona como Real Madrid, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!